Hola chicos, hola familias, tengo algo que contarles, estoy acá con una enseña que va a estar con ustedes cuando regrese, se los presento. Hola chicos, hola mamá, papá, soy la señora Vane, que va a estar nuevamente al regreso de las vacaciones, voy a estar con la salita Yellow. Bueno, los esperamos que pasen unas felices vacaciones. Nos vemos chicos.